Qué tímida y fatal, te arreglas del dolor, después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, y a lista para el viaje que desciendas del color final. Mentiras, que son mentiras, tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentiras, te maquillaste el corazón, mentiras sin piedad, qué lástima de amor. ¡Acabo!